Me critica usted a mí de hacer seguidismo al señor Sánchez. 160 millones aproximadamente que van a venir. ¿Qué hacía usted cuando estaba en el Gobierno con esos cero millones de euros que el Gobierno del Partido Popular destinó a esta comunidad en la crisis anterior? ¿Usted qué dijo? ¿Que era consejero? Cero millones. Cero. Yo no digo que sea un éxito. Yo digo que por lo menos han venido 160 millones. En la anterior crisis, con el Gobierno del Partido Popular y con el Gobierno de UPN en Navarra, ¿cuántos vinieron? Cero millones y su Gobierno. Y usted como consejero dijeron nada de nada. Eso es hacer seguidismo. Que esto no va de que unos hayan pactado una cosa y de que otros pacten otra cosa. Se va de que Navarra pacte lo que Navarra necesita, señor Esparza, lo que Navarra necesita. Que lo que nos tiene que preocupar es que sea el acuerdo que Navarra necesita. En todo caso, como digo, señor Esparza, pedir más deuda de la que necesitamos no lo vamos a hacer por qué ese dinero se tiene que devolver y, además, a efectos de posición financiera, puede cuestionar nuestra solvencia. Y eso es impedir que se puedan solicitar otros créditos para otras cuestiones. Por lo tanto, Navarra pedirá lo que sea necesario. El dinero hay que devolverlo. Pero, además, el endeudamiento marca, junto con otros indicadores, nuestra posición más o menos solvente. Y decir no sé qué figura ha utilizado usted del límite máximo de endeudamiento, no es una figura que usted se acaba de inventar, porque no es una figura que existe. En todo caso, le invito a que haga una reflexión sobre su posición.